De una bofetada caigo en lo blanco y nadie me habla. Me cae redonda una olla de agua frita y me dice ¡Huye caído! Que viene el glaciar del fin de los sentidos. ¿Locura o mal despertar? No importan los hechos, me persigue un glaciar. Hambriento, sediento, barriendo, mordiendo, jodiendo, penetrando en lo más triste de mi ser. ¿Y yo? Yo corro en mis sueños sin piernas ni arterias. Corro sin rumbo, sin sentido. Corro sin rumbo y sin divisar horizontes fértiles ni encontrar caparazones vacíos. Sin rumba, sin risas, empapado de gotas frías, muy frías. Sin arterias, con miserias que pesan toneladas. Huyo sin rumbo, huyo sin rumbo para la tumba que me aguarda con sigilo. Ahora comienzo a respirar gélido y aparece la eterna niebla y sudo tinta que seca mis labios a modo de petróleo engominado. No viviré para despertar, lo presiento. Solo veo un trozo de hielo que me va a deshuesar. Lo lamento. Mi cama es ahora un trozo de barco encallado entre unas vigas de hielo. Y yo, yo a punto de ser devorado por mi propia pesadilla. El glaciar sonríe gigante y mastica rocas hasta dejar las chinas. El glaciar me mira como miro yo a una mosca moribunda. El glaciar se arrima como cuando te llamas Jesús en tu última comida. Pero, pero, al fin despierto. Empapado y arremolidado de miedo. Mirando a la oscuridad de mi sábana con la torpeza del cobarde que no saca nunca la cabeza. Al fin me levanto alicaído y callado de boca. No sé muy bien qué me ha pasado, pero, pero sé a qué huele mi futuro. El nuestro. El glaciar carnívoro siempre está hambriento. Hambriento y sediento de soñadores sin futuro. El glaciar es carnívoro. Es así. Siempre busca algo de comer. Y si puede ser, tu aliento y tu futuro. Mucho mejor.